Que eso es para mi gente, soy Henrycillo y en esta ocasión te invito a ver mi canal de YouTube ya que tenemos un nuevo video a continuación Que tal, en esta ocasión nos fuimos hasta Madden para jugar un poco de Airsoft En esta ocasión nuestro grupo tenía un evento llamado Steel on Steel y para eso choteamos a nuestro pasiero Gio Dorati, quien nos acompañó en esta aventura La cosa fue que Gio estaba empezando a conocer sobre el deporte así que ahí le dimos todas las instrucciones, lo fuimos preparando y lo armamos para el combate, pero no sin antes la taquilla ¿Cómo no la taquilla? Claro que sí Bueno, el asunto fue que arrancó el combate Yo en esta ocasión estaba haciendo mi papel de fotógrafo y videógrafo Iniciaron las operaciones señores y rápidamente los dos grupos fueron ubicándose creando su estrategia, buscando la forma de cómo ganar terreno Así que en este campo, es un campo bastante bueno Se ha estado trabajando mucho en él Y como podemos ver aquí las distintas facciones Las distintas facciones estaban buscando la forma de lograr los objetivos Ya que habían diferentes objetivos Y por supuesto aquí nuestro amigo Gio fue Lo consideraron como un VIP Un Very Important Person in the War Ya tú sabes, ¿no? Así que aquí estamos viendo acción Se formó la tiradera Y el combate comienza Y bueno, ya ustedes saben Cómo es este deporte En esta ocasión yo llevaba un chaleco reflector de color rojo Pero el asunto es que también quedé involucrado en el tiroteo Y me dispararon, me dispararon en la cabeza Esto es increíble Cómo no me van a ver La cuestión es que el grupo ganador fueron los amarillos Quienes tomaron posición Quienes tomaron la última bandera Y desactivaron las bombas Así que bueno, esto fue la experiencia de un domingo de Airsoft Gracias a mí, a los ART Gracias a los amigos de Airsoft Panama Así que ya sabes Si quieres conocer un poquito más sobre el deporte Chateame o escríbenos a todos nosotros Chao